Aún no ha empezado el vídeo y ya sé que este vídeo va a ser eterno Y me he preparado mi café porque sé que voy a estar un buen rato Os he avisado Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más Eso ha sonado como a un locutor de radio o algo así Bienvenidos Espero que estéis muy, muy bien Yo estoy contenta, feliz por estar un día más aquí sentada con vosotros Y si es la primera vez que pasas por este canal No sabes quién soy, no sabes qué hacemos en este canal Pues te invito a que te suscribas aquí abajo en este botoncito de aquí Para no perderte nada de la diversión Hoy como veis estoy bastante contenta, muy emocionada Y es que traigo un vídeo que tenía muchos ganas de hacer Y sé que vosotros también teníais ganas de verlo Así que estamos compenetrados Nos entendemos, nos entendemos Vamos a probar maquillaje y cositas de Primark O maquillaje low cost Casi todas las cosas que hay aquí no superan los 1, 2, 3 euros Yo sé que a vosotros os encanta el maquillaje low cost Igual que a mí, obviamente Porque si tienes la igual de calidad que por uno más caro Pues... A ver, mejor ahorrar el dinero Así que como os comenté hace unos días Hoy vamos a probar todo este maquillaje No llevo nada Y vamos a poner todo esto en mi cara A ver qué tal va Si os apetece ver este vídeo Pues venga, vamos a empezar ya Dentro vídeo Compré estas brochas de aquí Es un set de 5 brochas Estas costaban 10 euros el pack Con lo cual cada brocha cuesta 2 euros Más esponjitas por aquí Esponjas Algunas que otras paletas No Estas son de sombras para ojos Y estas son de contorno De contouring Contour and Skull También este highlight de aquí Que aunque cuesta 3 euros 3,50 euros Este es un poquito más caro Pero, pero Es que tenía tan buena pinta Y tengo unas ganas de probarlo Que no me pude resistir Pero me perdonáis, ¿no? Que supere los 50 céntimos Verdad que sí Compré también base de maquillaje Blush Todo tipo de cosas Obviamente también vamos a probar Las pestañas postizas De Primark Porque tienen muy buen precio Están a 1,50 Y yo tengo que decir Que estas Ya las he probado No estas en concreto Pero de Primark Y me gusta mucho Tengo por aquí ¡Ah! No es culpa mía Se me ha salido el taponcito, ¿eh? Que luego me decís Que lo tiro todo Un primer líquido Para ver qué tal funciona Y obviamente también compré Corrector Máscara de pestañas Delineador Y todo Vamos, todo para hacernos Un maquillaje completo Así que si os parece Cogeros una bebida Una snack o botana Como le llamáis por ahí Primero Nos retiramos Todo el pelo Llevo mi crema hidratante Puesta Voy a empezar con el primer Dice que este es Silicon free Y que hidrata Y refresca la piel Y esto es con base De agua Así que se supone que refresca Me lo voy a poner antes Y igual también después Para sellar el maquillaje Vaya Esto ha quedado un poco fail, ¿no? Ahora ¡Ah! ¡Ah! ¡Sale! ¡Sale! ¡Anoto! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué bien huele! Huele como a flores Me encanta No puedo decir nada más O sea, es el típico Que lo aplicas Y te refresca Pero no te deja el chorro Que no me gusta Cuando el chorro es demasiado directo Me estropea el maquillaje Esto se ha absorbido Súper rápido Me deja la piel suave Aunque un poquito pegajosa Cosa que es normal Porque tenemos que aplicar El maquillaje encima Y se supone que es para eso Para aplicar la base Lo voy a aplicar Con estas Beauty Blender Beauty Blender Que no lo son Pero bueno Costaba 1,80 Y vienen dos Una forma de lágrima Y otra Esta forma así Un poco parece como Un champiñón extraño Tenemos esto de aquí Tenemos el primer Y como no me apetece Levantarme a mojar La Beauty Blender Pues lo voy a mojar con esto Siempre se tiene que usar Húmeda Si no, no tiene ningún sentido Y ahora voy a aplicar Mi base de maquillaje La base de maquillaje Que escogí Es una base en stick Yo aquí me he arriesgado Lo mío Porque a mí este tipo de bases No me suelen gustar Yo no utilizo nunca en stick Suelen ser todas líquidas Las que uso Pero dije Vamos a innovar Y esta en sí Me costó 3 euros Es de la marca PS Como os he dicho antes Y la estoy usando En el color Ivory Pienes que esto va a ser Un poco claro ¿O no? Yo imagino que voy a aplicarlo así Uh, sí Creo que esto es un poco claro ¿No? Bueno, por lo pronto La verdad es que tengo aquí Unos begotes Que me han dejado la base Que no sé si lo voy a poder difuminar bien Pero bueno Ya sabéis que yo soy muy positiva En todo lo que pruebo Porque es que realmente Quiero que funcione este maquillaje Ahora lo voy a intentar arreglar Con el bronceador Y todo eso No os preocupéis No va a quedar así Pero lo que me importa Es ver la calidad Cómo se difumina Y todo eso Porque al fin y al cabo Es lo que nos interesa Y vosotros si vais A intentar coger un color Que pegue más ¿Sabes? Porque yo ahora mismo Parezco Un fantasmita Así es como quedaría La base de maquillaje aplicada Se ha difuminado bastante bien Me da que queda Un poco pegajosa Y eso que yo no tengo El cutis graso Así que son de estas Que hay que sellar rápidamente Si no quieres que te salgan brillos Como corrector Voy a utilizar Este que tiene También de la marca PS Y es de My Perfect Color Y este es líquido Y ya dice que es Medium Coverage O sea desde cobertura media Y dice que tiene Vitamina E Y se ve una cosita así Más o menos Y este es en el color Porcelana Obviamente es Súper clarito Muy clarito Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Voy a aplicar también En el párpado Y en todas las partes Donde normalmente Aplico Bueno ahora sí He acercado más la cámara Para que me podáis ver Mejor Las imperfecciones Como os enseñaba Parece como que el corrector No cubre demasiado Voy a aplicar un poquito más Para ver si se puede Trabajar Definitivamente El corrector No me gusta No toquehagan nada A la que lo difuminas Parece como que desaparece Y tampoco me gusta El acabado que deja La verdad Me queda como un poco Como a parches Entonces no me acaba De gustar demasiado Mirad ahora el contraste Pero ahora lo arreglamos Vamos a sellar rápidamente Porque me da que me va a empezar A salir brillos Para sellar Compré estos polvos de aquí Que son los Banana Powder Me costaron 4 euros Y me gustó Porque aquí vienen Un montón de polvos Esto tienes como para Un año quizá Bueno viene Viene un montón de cantidad 40 gramos Por otra parte No me gusta Porque cuesta un montón De abrir Y ya Listo Y para aplicar eso Vi estas esponjitas De aquí En forma de triángulo Y también de estas planas Y estas costaban 1 euro y medio Vienen 25 Bueno cuando los pones Tienen así como una pinta Un poco amarilla Voy a intentar hacer aquí Un baking Los polvos La verdad es que Tiene bastante buena pinta Y a ver si esto también Me da un poquito De color Bueno Los polvos están ahí Los voy a dejar Unos minutitos Que hagan su efecto Y que me sellen el maquillaje Me acabo de dar cuenta Que para las cejas No compré ningún producto En concreto Igual es que no encontré Nada Así que muy rápidamente Voy a utilizar Este lápiz de NYX Bueno chicos Ya he vuelto Y os cuento Que he tenido que hacer Una parada Para hacer una cosa urgente Que no podía esperar Así que Me he ido tal cual Bueno lo único que he hecho Es quitarme el polvo Que tenía por aquí aplicado Me lo he quitado Porque claro No iba a ir con ese polvo ahí Y me he ido así Tal cual Y es curioso Porque me veo tan blanca Y tan rara Al no tener nada más Que estábamos ahí Y me dice Dalas ¿Te pasa algo en la cara? Estás así como Muerta Y yo es como No preguntes Me he puesto la base Me he puesto corrector Y también los polvos Estos de aquí Que me han gustado mucho Me han dejado la piel Muy suave Y también me la han matizado Muy bien Me he hecho las cejas Un producto que no era De Primark No era de los que había comprado Y ahora Vamos a poner un poco de color A este aspecto de Muerta Y para ello Vamos a usar Esta paleta de aquí Que me costó 4 euros Y es una paleta De contorno Viene de 3 productos Uno que es Para contornear Otro es para aplicar El bronceador Es este de aquí Del medio Y este es para iluminar Para contornear Me parece que el color Está bien Pero el bronceador Me parece que es demasiado Clarito Si esto es más bien Un iluminador Este es el color Del contorno Y este sería el bronceador Muy clarito Son de pigmentación En este bien Y los otros Bueno Realmente Los que más pigmentan Es el contorno Y el iluminador Vamos a estrenar Una de estas Brochas de aquí Que son tan chulas Que hasta me da pena Dice que son Mermaid Brushes O sea De sirena Imitan un poco Como si fueran Las sirenas Es muy bonito Y me venían 5 brochas Que una es para los polvos Otra es para el blush O colorete Otro para la base de maquillaje Que es esta plana de aquí Aunque a mí no me gusta Aplicarla con brocha plana Pero bueno Otro para los ojos Para difuminar Y otro para el eyeliner Vamos a aplicar con esta Que supone que es para el blush O el colorete El contorno La verdad Se ve muy suave Espero que este color No sea muy oscuro En contraste con el color Tan pálido Que tengo de piel Ahora mismo Bueno El color no está mal Del todo La verdad Me lo esperaba Más oscuro Pero no Está bien Lo que no quiero es pasarme ¿Veis? Ya me he pasado No sé si el color Es un color Que yo utilizaría Lo veo un color Un poco extraño Se me ve un poco Color demasiado frío Voy a intentar Difuminarlo con una brocha La otra grande Y wow La verdad Es que las brochas Están muy bien Para el precio que tienen Me gusta mucho 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 Como lo suaves que son Y lo bien que difumina Las cosas La verdad Voy a aplicar Un poquito de nada En los lados de la nariz También Bueno pues Este es el contorno El contorno está bien Se difumina bien La fórmula está bien Lo que no estoy convencida Es en cuanto al color Creo que lo veo demasiado gris Demasiado frío Pero aparte de eso Creo que el producto Está bien Para el precio que tiene Voy a aplicar un poco De este iluminador Debajo de los ojos Lo voy a hacer con la brocha Esta de aquí Que es para difuminar Bueno como veis Ilumina la zona esta De aquí Bastante bien Realmente La paleta esta Me ha gustado bastante En cuanto a fórmula Y creo que voy a hacer Un poquito de trampa Voy a aplicarme un poco De bronceador Esto no es de primar No es low cost Pero me lo voy a aplicar Igualmente porque Creo que me veo tan pálida Que nada de lo que me ponga Ahora en la cara Me va a gustar Me voy a ver mucho El contraste entre el contorno Y la base Entonces lo que voy a hacer Es simplemente aplicar Un poco de color Color a la cara Vamos a aplicar ahora Un poquito de colorete Este costaba 2,50 Y el color es Un color rosa Muy bonito Y es en el color Rosewood Voy a utilizar la brocha Que he utilizado El contorno Y lo que voy a hacer Es limpiarla un poquito Y voy a tomar Un poco de este color Que me da la sensación De que pigmenta bastante No sé Uuuu Quitamos el exceso Aplico muy poco Bueno Y no os preocupéis No os preocupéis Que esto ahora Lo difuminamos Más o menos Listo Y me falta El iluminador Pero lo que voy a hacer Es dejarlo para último momento Me gusta aplicarlo Lo último Por si me mancha Un poco con las sombras Poder limpiarlo Y luego aplicar el iluminador Que tengo unas ganas De probarlo Mirad que bonito es Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es directamente Pasar a las sombras De los ojos Esta es la paleta Y mirad que bonita es Costaba 8 euros Como os decía Pero vienen 12 sombras Con lo cual El precio lo hace Muy 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 barato Y la verdad es que Creo que son bastante Pigmentadas Yo lo probé allí en la tienda Y fue como Dios esto Pigmenta mucho Os voy a hacer unos swatch Así rápidos Para que veáis Por ejemplo A ver este naranja De aquí Lo bonito que es Wow Mirad este color Espero que podáis ver Bien lo pigmentados Que son Con 8 euros Y mirad Todas Todas las sombras Tienen muy buen pigmento Esta quizás es la que menos Y la que tiene brillo también Pero todas Son muy bonitas Y en estos vídeos Siempre acabo con las manos Todas manchadas Si no por aquí Por aquí Pero bueno Forma parte del espectáculo Voy a coger esta brocha Que compré Por un euro y medio Me parece muy útil Porque mirad Un euro y medio Pero tienes dos en uno En la parte de aquí Es para difuminar Y en esta parte de aquí Para hacer el delineador Esto se ve Muy suave Bueno Lo que veo Como siempre os digo Esto no va a ser un tutorial No os voy a enseñar un look Lo que voy a hacer Es trastear un poco Con las sombras Voy a probar unas cuantas Para deciros que tal se difumina Lo que voy a hacer primero Eso sí Aplicar un poco más De corrector Para que los colores Se vean mucho Mucho mejor En el párpado Más blanco Y así Se van a ver mucho mejor Los colores Bueno Vamos a tomar con esta brocha Así grande Voy a coger este de aquí Lo paso justo Por la zona de aquí Ya sabéis Como color de transición Es un color rosita Bastante bonito La verdad Vaya Vaya Bien Me gusta El color se difumina Muy bien La verdad es que Para color de transición Está muy bien Me ha sorprendido Sobre todo Pues eso Lo bien que se difumina Voy a hacer una mezcla Así extraña de colores Voy a coger este naranja De aquí No sé por qué No sé si me va a quedar bien Llevo aquí granate Pero da igual La verdad es que Me había tentado Nada más verlo Así que voy a Voy a hacer este naranja Suelta mucho Mucho polvo Voy a intentar ponerlo En la parte de fuera Wow Pigmenta muchísimo Con muy poca cantidad Estoy sorprendida Con estas sombras La verdad es que El tamaño de las sombras No está mal Tiene bastante cantidad Algunas de ellas Son mate Y otras son con un poquito De brillo Unas cuantas Este de aquí Lo voy a aplicar En todo el párpado Que es como una especie De color rosado Bronce Muy bonito Y voy a ir Posicionándolo En el párpado Este de aquí No es un color Que tenga así como Pulpurina Y nada de eso Pero tiene un brillo Muy muy sutil Que creo que Me gusta Me gusta la combinación Entre estos dos ¿Qué os parece? Todo muy Un poco primarial ¿No? Quizá Y ahora lo que voy a hacer Es coger un color oscuro Que creo que va a ser Este morado de aquí Lo podéis ver Este de aquí Y puede que un poco De este también Con esta brochita Un poco más pequeña La que tenía dos lados Y lo que voy a hacer Es colocarlo justo En la esquina externa Para darle profundidad Este sí que es un poco El color es bonito Pero hay que aplicar Mucha Mucha cantidad Para que empiece A coger el color Ahora sí Una vez que lo aplicas Bastantes veces Con más producto Sí que puedes ir Trabajándolo No tiene una pigmentación Demasiado fuerte Pero realmente Es un color bonito Me gustaría que fuera mate Porque tiene un poquito De brillo Entonces no me acaba de gustar Que esta parte de aquí Tenga brillo Pero bueno Voy a coger un poquito De este color de aquí Más oscuro Wow Este suelta Un montón de polvo Bueno No voy a tocarlo más Porque al final Me voy empezando A aplicar colores Y ya que hago esto Bueno Esto empieza ya A tomar un poquito De forma No hay ningún color mate Para poder utilizarlo Debajo de la ceja Que a mí me gusta Utilizar un color mate Pero bueno No pasa nada Voy a coger este De aquí Con una brocha biselada Voy a coger el color Más clarito Que tiene brillo Y lo voy a aplicar En la zona del lagrimal Y debajo de la ceja también Aunque es brillante Wow Mirad que bonito Mirad que bonito Y no lo he mojado Ni nada Lo difumino Hacia arriba Un poquito Para que se mezcle Con nosotros ¿Podéis ver esto chicos? Mirad Oh Lo estoy liando Vale Ahora ya que me he aplicado Las sombras En la parte de arriba Vamos a aplicar Delineador Me compré uno Que era Jumbo Eyeliner Y les he quitado Los envoltorios Y ahora no recuerdo Cuanto costaba Muy bien Bravo Euro Euro y medio Una cosa así Es como si fuera Un rotulador Básicamente Pues así Un rotulador Vamos a ver Que tal funciona Me gustan los que son Negros Y que no tenga Demasiado brillo Así que Bueno Vamos a ver que tal Mirad Este de aquí Tiene un espejo Así que voy a intentar Utilizarla No estoy acostumbrada A que tengan La punta tan gruesa No es tan tan negro Como otros que tengo Pero no está mal No está nada mal No ha quedado mal ¿No? Ahora viene la parte difícil Que es intentar Que este ojo Quede como este La verdad Es que el color Aquí me ha costado Que quedara tan negro Como aquí Como que después De utilizarlo un poco La intensidad del negro Se ha bajado mucho Y ha salido como No ha quedado mal Es fácil Alguna vez que le coges El truco De poder hacer el delineado Compré un rizador De pestañas Este costaba Un euro cincuenta Y pensé Voy a probarlo Voy a intentar Rizarme las pestañas Con mucho cuidado Porque la verdad Estuve un poco Que no sé si fiarme Si me quedo sin pestañas Sois testigos De vosotros De ellos Voy a probar Esta máscara De pestañas De aquí Que me hizo gracia Porque es una máscara De pestañas Muy Muy pequeña Y tan pequeña Me he quedado Un poco para allá Es esta línea Que veis aquí Me diréis ¿En qué estabas pensando? Pues no lo sé Porque hace mucho tiempo Pero se supone Que esta es una máscara De pestañas Que dice Skinny mini Que es para Las pestañas De abajo Las pestañas inferiores La verdad No la abrí No pensé Que iba a ser tan pequeña Bueno Si quieres una máscara Que te dé mucha Mucha precisión Pues no va mal Las separa Eso sí Bueno No está mal ¿No el resultado? Pensábamos Que iba a ir peor ¿Verdad? Yo también Es que esto es tan pequeño Que en un momento dado Se va a romper O algo así Bueno Aquí los resultados De la máscara No está mal De hecho Yo me lo dejaría así Casi no necesitaría Ni siquiera ponerme Pestañas postizas Yo no me las pondría Pero como las he comprado Pues es una pena Dejarlas ahí Y entre las pestañas Que he comprado Que fueron estas dos Costaban un euro y medio Había un montón de pestañas De hecho Algunas de tres euros Y seis Que eran espectaculares De hecho Me recordaba muchísimo A las de Huda Beauty Estas que he probado últimamente Porque eran como un abanico Y súper gruesas Vamos a probarlas Y os digo que tal Ya me las he aplicado Pero tengo que dejar un poquito A que se acaba de secar El pegamento Y luego taparemos Un poco con el delineador Lo que voy a hacer Es acabar la parte de abajo Así como rápidamente Y para ello No sé qué color aplicar Voy a aplicar un poco De naranja Este color es increíble Lo pigmentado que es No sé si podéis verlo Increíble Y voy a tomar también Un poquito del morado Este de aquí Para aplicarlo Justo pegado A la línea De las pestañas Y darle más definición A esa línea Súper, súper pegadito Bueno Las sombras ya están Coge un poquito más Del color clarito Y lo aplico por aquí Y con la mini, mini máscara Me pongo un poquito En las pestañas Así es como sería El look de ojos Mirad como ha quedado Muy chulo Pero aún falta Los labios Y me he dado cuenta Que también compré Esto de aquí Que es una especie De corrector más oscuro Pienso que para hacerme El corrector en crema Pero me he olvidado Usarlo Así que ahí queda Nos falta por utilizar Tres productos Este delineador de labios Que es un color New Tirando a un poquito Más oscuro Café Marrón Como le queráis llamar Y un labial Ambos me costaron 1,30 el labial Y el delineador 1,50 Y el delineador Es en el color Rosewood Mauve Y el labial Que es el Vintage Rose Y voy a delinear Con este No sé si será muy oscuro Me gusta Es bastante cremoso Se delinea bastante bien Mirad que bonito El color del delineador Y ahora vamos a probar El labial El vintage O sea ¿Qué es esto? Vale Vamos a fingir Que no ha pasado nada Y ahora No me puedo pintar bien Esto huele genial Huele a chuches Es súper Súper Cremoso Este labial ¿Lo podéis creer? 1,30 Y el delineador 1,50 Precioso Me ha encantado Nos queda probar El highlighter O el iluminador Que tenía unas ganas Tremendas Y este es de la marca PS Igual Costó 3,50 Y este es el Mink Pink Mirad esto No sé si en cámara Lo va a captar bien Pero es un Wow Es un color Champagne Voy a aplicarlo Con esta brocha De aquí Un poquito Oh Que bonito Voy a aplicarlo Un poquito más Por aquí Why not Por aquí Como sabéis En la punta De la nariz Wow Este delineador Por 3 euros Yo vale Tengo que reconocer Que igual he abusado Un poco Pero es igual Mirad Me recuerda mucho Al Mary Luminizing De The Ball Que es bastante más caro Y sin embargo Los resultados son muy 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 parecidos Y para terminar Vamos a utilizar otra vez El primer Para sellar la cara Básicamente Sellar la cara no El maquillaje en la cara Pues este sería El resultado Y el maquillaje final Utilizando todo Productos low cost De entre 1 y 3 euros En concreto De Primark O Primark Estoy bastante sorprendida Con el resultado Me gusta mucho Este look Lo utilizaría Para ocasiones así Más especiales No para diario Porque es como Un poco dramático Los ojos y tal Aunque probablemente Quizás si le quitar las pestañas Si que podría utilizarlos Un poco más A diario Los productos que menos Me han gustado Han sido estos De aquí Ha sido la base De maquillaje Y el corrector No sé si es una mezcla Entre que el color No era mi color Era mucho más pálido Y me ha dejado la cara Muy blanca Y también que no se difuminaba bien La base me ha gustado más Que el corrector Pero los dos La verdad Hay que ser un poco indulgentes Porque no costaba más De 1 euro y medio 2 euros Es muy barato Sin embargo El corrector No lo volvería a utilizar No me daba nada De cobertura Nada O sea Lo aplicaba Lo difuminaba Y era como si no me hubiese aplicado nada Entonces es como Tirarlo a la basura Y hay algunos Low cost Baratos Que hacen muchísimo Más efecto O sea Que funcionan mucho mejor Lo que no me ha gustado Tanto Tampoco Ha sido la paleta Esta del contorno Más que nada Porque los colores Para mí son un poco fríos Y me parecían un poco inútiles Porque este es para contornear Para mí es demasiado frío Queda más bien como gris En la cara Y este se supone Que es un bronceador Y iluminador Esto no es un bronceador Esto no es un bronceador Esto es blanco ¿Cómo voy a broncear con esto? A no ser que seas como albina Pues no lo entiendo ¿Cómo vas a broncear con esto? Para mí es un no Y por otra parte El que tampoco me he acabado de gustar Es el delineador Este aquí en forma de rotulador La primera pasada Me ha hecho el delineador muy bien Pero en el siguiente ojo Como que tenía que andar pasando Porque no cubría Quedaba como un color grisáceo Y la verdad es que Cuando uno quiere delinearse Quiere hacer una pasada Retocar un poco Y listo Así que tampoco Ahora Mis productos favoritos Los que más me han gustado Han sido pues el resto Empezando por el primer Me encanta Te refresca la cara Te la sella muy bien Y no sé si me hará efectuante Todo el día Para que el maquillaje Me dure más tiempo Pero sí que es cierto Que la sensación Al principio Me gusta mucho La paleta Me ha encantado Ya la habéis visto Cuando la aplicaba Sí que es verdad Que hay algunos colores Que pigmentan más que otros Pero en general Por el precio que tiene Creo que vale la pena En cuanto a las brochas Yo tenía ganas de probarlas Porque me parecieron súper monas Y la verdad es que Tengo que decir Que estas de aquí Me han sorprendido Bastante buenas Para el precio que tenían El pack de 5 brochas Por 10 euros 2 euros por brocha Está bien Entonces Si no tenéis muchas brochas Y queréis haceros con algunas Así básicas Para poder haceros un maquillaje Creo que es una buena opción Hacen su función Bastante bien Son suaves Difuminan No le veo ninguna pega El iluminador Me ha encantado Bueno No tengo palabras Solo Mira Las dos últimas cosas Que también me ha gustado mucho Son las pestañas postizas Ya podéis verlas Por un euro Por un euro y medio Se pegan bien Tienes de diferentes modelos Puedes llevar unas más dramáticas Otras más naturales Son muy cómodas Yo ahora mismo No las noto para nada Así que me gustan mucho Otro combo Es el labial del delineador Creo que de todo Es de las cosas más favoritas Mirad Por el precio que tiene Me ha hecho un color Que me ha gustado Es cremoso Muy cómodo Y Pues nada chicos y chicas Hasta aquí el vídeo Eterno de hoy Si te has quedado hasta aquí No sabes cuánto te quiero Porque me demuestra Lo mucho que me quieres Porque sé que el vídeo Aún no he visto cuántos clips hay Pero va a ser eterno Espero que este vídeo Os haya gustado Os haya entretenido O al menos Que os haya enseñado algo nuevo He pasado un buen rato Me da igual Cualquiera de esas cosas Me vale Si quieres que pruebe Algo diferente Otra cosa Puedes decírmelo Aquí en los comentarios O por mis redes sociales Que si no me seguías por aquí Este es mi Instagram Mi Twitter Te estás perdiendo toda la fiesta Así que sígueme también por ahí Y podemos ir hablando un poquito más Espero que este vídeo os haya gustado Si es así No te marches sin regalarme Un me gusta muy grande Y nos vemos Dentro de muy poquito En el próximo vídeo Que va a ser dentro de Dos días Adiós